Buenas colegas, ¿cómo les va? Gracias por atender al llamado como todos los días. Entonces, como pueden observar, en mesa principal tenemos al Ministro de Salud, Daniel Salas, a la Ministra de Educación, Licef Cruz, al Presidente Ejecutivo de la Caja, don Román Macaya, al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, y a la Directora General de Salud, Priscila Herrera, y a nuestro Director de Vigilancia de la Salud, don Rodrigo Marín. Vamos a iniciar con un mensaje del Ministro de Salud. Buenas tardes a todos los compañeros de la mesa principal, a todos los entrevistas y personas que nos están viendo, escuchando en sus hogares o diferentes recintos. Dado el incumplimiento, recordemos que ayer yo anuncié muy claramente que aquí todos tenemos que sumarnos y que había un reporte muy importante de discotecas y bares que estaban abarrotados el día viernes. Entonces, indicamos que de no cumplirse la directriz, lamentablemente vamos a tener que cerrar los bares y las discotecas y efectivamente, ayer se hizo un operativo con el apoyo de Fuerza Pública y siguieron como que si absolutamente hubiéramos dicho nada en muchísimos de los recintos de bares de discotecas en diferentes partes. Así que, lamentablemente, pensando en que la salud pública está por encima de esas actividades, definitivamente estamos haciendo una medida precautoria y vamos a cerrar los bares y las discotecas. Es importante indicar que este cierre no involucra a las sodas, a los restaurantes o los food courts, los cuales tienen que disminuir su actividad. En realidad, ya le indicamos a un 50% del aforo y en esto estoy delegando la autoridad de cierre en caso de que se incumpla el 50% de la capacidad instalada en la ocupación, en sus actividades, a los oficiales de Fuerza Pública. Además de que ya contamos con el apoyo, a través de la unión de gobiernos locales, de los 3.000 inspectores municipales para hacer las inspecciones y que recordemos que eso también involucra a cines y teatros más pequeños. Solamente podemos usar el 50% de la capacidad. Se suma también a la prohibición de establecimientos de atención al público al parque de diversiones. El negocio, restaurante, cine, teatro pequeño, soda o similar, o food court, que incumpla la directriz va a ser cerrado por 30 días hábiles. Con respecto a los datos, tenemos 35 casos confirmados de COVID-19. En un rango de edad que van de los 10 a los 87 años, son 19 mujeres, 16 hombres, 30 son costarricenses y 5 son extranjeros. Tenemos casos positivos en la provincia de San José, en Heredia, en Guanacaste, en Alajuela y Cartago. Si los distribuimos por edad, tenemos 28 adultos, 3 adultos mayores y 4 menores de edad. Ya se han descartado 450 personas. Y es importante indicar, vean esto, lo hemos dicho, la mayoría de la gente no va a enfermar gravemente, pero sí va a haber gente que va a enfermar gravemente y sí va a haber gente que va a fallecer. Eso no es jugando, tenemos que sumirlo con toda la seriedad. Tenemos tres personas en este momento que están en cuidados intensivos. Y ya indicamos, la transmisión no se va a detener en ninguna parte del mundo. Es una pandemia. Pero sí podemos hacer que la curva, y ya lo hemos explicado mucho, entre más transmisiones simultáneas tengamos, entre más transmisiones al mismo tiempo o en poco tiempo tengamos, hay más posibilidad de que los enfermos que van a enfermar gravemente, se manifiesten y eso va a recargar los servicios de salud. Y eso es lo que no queremos. Por eso estamos tomando estas medidas y estamos analizando todos los días medidas adicionales que se pueden tomar de acuerdo justamente a lo que vamos observando en el comportamiento de esta enfermedad, de este COVID-19. Y hago un llamado muy brevemente, por favor, a toda la población. Si tienen que salir del país por un asunto sumamente importante, háganlo. Pero no es un momento para estar viajando. O sea, en este momento tenemos ya el virus dentro de nuestro país, pero obviamente hay lugares mucho más afectados que Costa Rica. Y ocupamos de esa colaboración. Porque seguimos viendo justamente que hay un comportamiento como que si esto no estuviera pasando. De hecho, que en este momento es muy incierto una persona que sale del país al momento de regresar, incluso en el mismo trayecto, todas las medidas que se están tomando en aeropuertos en diferentes países, el riesgo de quedarse varado en alguno de los puertos de destino. Y recordemos incluso que los seguros de viajes internacionales, por el momento que la OMS declaró la pandemia, ya no cubren el asunto de atención por pandemia. Todo eso tienen que tenerlo muy claro. Y de verdad, yo insisto, yo sé que suena como que es algo tan sencillo que posiblemente la gente dice eso no es tan importante. Pero tocarse la cara sin la base de las manos en un sitio público es de un enorme riesgo. Y como lo digo, yo lo vengo diciendo, lo venimos diciendo las autoridades de salud, lo vienen diciendo las autoridades mundiales. Esto puede salvar vidas. Y efectivamente, yo veo población que está haciendo caso, pero veo población que sigue como que si esto no fuera algo real. De hecho, hemos visto que en muchos de los centros educativos privados que han cerrado lo que han hecho para la playa, y hay caravanas, y más bien se están reuniendo en las playas. O sea, el efecto aquí es de acatamiento, de obediencia, de respeto al virus, y de que hagamos todo lo posible como sociedad, porque esto no lo podemos afrontar solamente si un sector de la población no es. Tenemos todos que colaborar. Y sigo haciéndose llamado, obviamente, los saludos que en un principio empezaban a burlarse, el saludo de mano o de beso, como que si eso fuera algo ahí, eso puede salvar una vida o varias vidas. Yo he indicado anteriormente, el saludo de aire libre es una actitud potencialmente homicida en estos momentos con las personas que tienen riesgos. Así que, por favor, sigo haciéndose llamado, colaboremos, unámonos, podemos hacerlo. Costa Rica tiene un nivel de educación y entendimiento de las cosas que yo confío en que podemos salir adelante, pero tenemos que tener esa respuesta de la población. No seamos irresponsables. No pensemos que esto no me va a tocar a mí, como siempre pensamos, es que esto no me va a tocar a mí, yo no soy ni siquiera de riesgo. Todos tenemos gente que tiene factores de riesgo y nadie quiere ver a una persona cercana a uno en una unidad de cuidados asesivos batallando entre la vida y la muerte. Muchas gracias. Reiteramos el cierre que aplica para bares, casinos y discotecas. Escuchamos el mensaje de la ministra de Educación, quien se referirá al cierre que están ejerciendo en centros educativos. Muy buenas tardes a todos y a todas. La lista de centros educativos se ha ampliado. Tenemos 350 centros educativos que iniciarán clases mañana. Esa es la suspensión por los cuatro mismos criterios que hemos indicado en otros momentos, que son solo esos cuatro. Uno de centros educativos con casos confirmados por COVID-19, todas las escuelas públicas de educación especial, los centros educativos de un mismo circuito, donde se confirmó un caso, y centros educativos que se han visto afectados por racionamiento de agua. Esta lista es una lista dinámica, cambia conforme va evolucionando y manejándose esta situación. Por lo tanto, la lista definitiva está... Especifica los cuatro criterios de los 350 centros educativos hasta el momento y es muy importante insistir en que ningún director de ningún centro educativo público tiene la potestad de cerrar un centro educativo. Esto lo estamos manejando bajo estos cuatro criterios y tiene que darse una resolución donde se incluye el centro educativo que se cierra. Los centros educativos privados que se cierra es bajo una orden sanitaria, porque si no esto se nos sale de las manos, se nos sale de control. Sabemos que los estudiantes en un centro educativo están... Es un llamado muy importante a nuestros docentes, que tengan los protocolos activos. Hay una serie de alineamientos en nuestro sitio web que también hemos enviado de forma pasiva a todas las instituciones educativas. Gracias. Gracias. La situación país que tenemos que atender todos y con mucho más razón todos los funcionarios públicos debemos atender lo que la rectoría en salud ha dicho y eso ha definido de esta manera el gobierno. Así es que muchas gracias por la colaboración que está... Y el apoyo que están dando nuestros docentes en ese sentido y el PMT ha dado para que el alineamiento, las disposiciones, tiene que ver también con el tema de educación. Gracias. 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 vaccinations. Gracias. Desde el primer caso que se anunció el viernes 6 de marzo en nueve días hemos pasado de un caso a 35 casos. Y cuando uno compara esos 35 casos con el resto del mundo especialmente ciertos países europeos y en Asia parece bajo, pero recordemos dónde está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Para don Daniel, un par de conflictos. Primero cómo catalogar, don Daniel, esa decisión de los padres de familia que en lugar de no pueden seguir, no pueden seguir el llamado que ustedes están haciendo, no salir, más bien lo toman como vacaciones. Ustedes bien decían, se van para las playas. Gracias. 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 Yo quisiera que el doctor Marín ahora se refiera a estos casos también porque son parte de esa vigilancia. Gracias. 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 Aquí los supermercados también hemos llamado y es que por eso yo insisto, aquí es un asunto también de la población que colaboren, hemos dicho que el distanciamiento de un metro y hay que tratar de mantenerlo en todo lado y aquí yo llamo otra vez a los administradores. Gracias. 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 disposición, puede hacer el llamado para alguna colaboración, pero por el momento se quedan esos cuatro funcionarios atendiendo la situación. Hay que abrir el centro educativo para el comedor y limpiar el centro educativo y eso lo coordina el director del centro educativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 existiendo o que sea un cuadro de infección respiratoria aguda grave que no necesariamente tenga un nexo con alguien más pero que ya tenga dificultad respiratoria importante y que se le haya descartado otros virus respiratorios o bien que en los últimos 14 días haya estado en contacto con un caso confirmado. Gracias. 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 En la reunión con la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, antier conversamos con la directora de... Gracias. ...en los siguientes días o horas incluso, estamos completamente dedicados a analizar la situación y el comportamiento también de la población, el comportamiento del virus y lo que estamos justamente viendo en los servicios de salud. El limonense. Bueno, dos consultas, una para la ministra de Educación y otra para el ministro de Salud. Para la ministra de Educación, en San Pedro, específicamente, o a... Gracias. 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 Y, verdad, por su cuenta también, como complemento. Y en, en condominios de, pues en realidad, aplica lo mismo. Lo que hemos dicho es distanciamiento social. Si alguien está en la casa, no tiene por qué estar ni en parques, ni en las zonas comunes de los condominios, ¿verdad? en los, en los, en los, en los parque, que pueden haber ahí, o en las , o en los gimnasios. O sea, aplica igual, y es un asunto también como le digo responsabilidad de cada quien. Gracias. 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 Bueno, estuve apuntando casi todas las preguntas que hicieron, ¿verdad? Gracias. Cuatro tienen que ver con bienes. Con relación a la pregunta que si en Punta Arenas y en Limón, pues ¿por qué no lo hemos encontrado? Pues lo hemos buscado. De hecho, el primer caso sospechoso, los primeros casos sospechosos tenían que ver con Limón. Quiero dejar claro que a nivel nacional, todos los equipos, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud y otras instituciones de salud, pues han hecho un esfuerzo tremendo. Y bueno, bendito Dios, en este momento no hay casos, pero los han buscado. ¿Verdad? Los clústeres, tenemos en este momento, por decirlo de alguna manera, siete. ¿Verdad? Los primeros dos casos. El H3N2, exacto. En el 2019, por ejemplo, tuvimos 195 casos en Costa Rica y en este 2020, solo en los sitios Sentinela, hemos detectado 17. Así que también hay que tener en cuenta. Creo que contesté todas las cosas. ¿Hace 8 casos, los nuevos de hoy, de ayer a hoy, cuándo se detectaron, cuándo se les hizo la prueba, el resultado, cuándo estuvo? Es decir, más o menos, quiero dejarlo claro para que no haya confusiones. Es decir, el mismo día...